Hola, bienvenidos a Comedia Diversa, ciclo de stand-up comedy en tu casa. Vámonos con nuestra querida Ofelia Pastrana, la explicatriz. Ahora todo el mundo es youtuber. Todos hacen videos, todos hacen streams. La vida es difícil, el mundo es difícil y como que sin importar dónde estemos, siempre vamos a querer lo que no tenemos. No, así es. Se acabó el fin de semana chiquito y comienza el fin de semana grande. La cuarentena que si lo piensan debería ser básicamente todo aquello que queríamos de la vida no estar en casa. Mira hasta que nos plazca no tener que ir a tu reunión de amiguis Luisa para echarnos una chela y una pizza Luisa, que realmente todo eso se trata acerca de cómo podemos unirnos a tu pentáculo de la abundancia para ser exitosos Luisa. Ya no, ya, ya nos podemos quedar en casa. Tenemos que ir a ningún lugar, entonces hacer nada de eso, pero nadie está feliz. Qué más quieren? Que les manden menos chamba para hacer solucionado. Es más, si quieren, pueden ni siquiera tener trabajo ahorita. Piensen en esto. Cuando más hemos tenido tiempo para reflexionar de cosas como para poder darnos cuenta que las tostadoras no tienen ventanitas para saber si está tostado o no. En serio, fabricantes, qué onda tan buenas están las cosas ahorita que hasta los antivacunas se callaron por fin con su cantaleta de que nunca se van a enfermar. Los religiosos también por fin nos unimos como sociedad. Piensen también en eso mejor que el mundo sin abogados. El cómo nos reunimos sin importar de procedencia o nivel socioeconómica para poderle decir a Chumel el cómo canta. Esto es cohesión social. No nos distanciamos, gente, solamente que hicimos pactos de soledad. Piensen ustedes que hasta el real Javier Duarte y su familia están en encierro en este momento que YouTube estaba lleno de idiotas y no había opciones para ver. Ahora todo el mundo es youtuber. Todos hacen videos, todos hacen streams. Piensen que como se cancelaron todos los eventos deportivos del año para siempre, van a poder ganar en todas las trivias del futuro. Cuando hagan la pregunta capciosa de quién ganó la liguilla 2020? Cuántas medallas tuvo Rusia en las Olimpiadas de Japón 2020? Piensen en eso. La pandemia es una situación que les puede dar dinero en el futuro. Miren, hace un año yo estaba segura que mi carrera como comediante ya había terminado. Tenía un bloqueo de escritora que yo pensaba en ese entonces que no se podía sacudir y es como que le tenía mucho miedo a que fuera una cosa permanente. Pero hoy, hoy, hoy me enorgullezco de reportarles que ahora por fin puedo hacer uso proficiente de Tik Tok en tu cara. Creatividad estagnante en una excusa para escribirle a su ex chiquita. Yo también pienso en el virus todo el día. Ya nos contagiamos otra vez, pequeña. En épocas de cuarentena tenemos respuesta automáticamente. Ya sabemos, son taz. Y sí, sí, yo sé creer acerca de cientos de muertes días nos llega directo al corazón y también que nos respeten que ahora durante la cuarentena el responder mensajes de texto se volvió un trabajo de tiempo completo y que debería de tratarse como tal. Sí, yo sé, yo sé que no se respeta. Eso es todo un problema, es un problema serio. Lo sé, pero vean nomás lo resilientes que somos. Ya pasamos por un inicio de guerra mundial, australia en llamas, crisis económica, pandemia explota el Krakatoa. Y un momento, si me dicen que si me dicen que todavía el 2020 tiene todavía le quedan nueve meses. Dicen que todavía le quedan nueve meses al 2020. Esto no puede ser. En fin, yo sé que inició el 2020 y entre todos dijimos este colectivo. Sorpréndeme año, pues en ese entonces no medimos nuestras palabras. Lo sé, pero no es para estar así de tristes y hornear pan de plátano, hacer una carlota de limón, afeitarte la cabeza. Eso eso no es caer en una espiral de depresión o golpear fondo. Gente, vayan a robar un banco más. Aprovechen que ahorita no hay guardias por la pandemia. Mentiras, mentiras, mentiras. No roben bancos. De hecho, si pueden conseguir dinero con mero peleo nativos, a la gente en línea o sus transmisiones o sus videos ya están hechos. Pero sí, de todo hay queja. La cuarentena no es para nada nueva. Estos vamos a ser más sabios como resultado de todo lo que está pasando. Piensa que la gente que nació en el 2000 hoy en día ya tiene 36 años. Piensen en eso. Las calles se cierran. Nadie hace caso. Piensa en tu abuela o en tu abuelo. Tienen la economía en mente y luego salen corriendo a comprar papel. Qué importa tener papel si no te tienes que bañar ni siquiera semanalmente. O sea, a mis ocho años yo pensaba no puedo esperar a tener 26 vivir con una linda esposa, tener tres niños pequeños, una casa grande, ser astronauta. Hoy en día solo pienso estimado Simón, terapeuta, doctor. Soy trans, pansexual, youtuber y estoy en cuarentena sola, ni siquiera con mis padres. Le estoy escribiendo un mensaje en WhatsApp que escribes el chingue, que luego como que nunca envías. Pero como sea, me tomo el tiempo para reflexionar si la idea de la tostadora con ventana puede traer dinero. Porque no tengo dinero, gente. De hecho, no hay chambas. Oigan, les interesa dejar un donativo a un paypal. Como sea, no nos quejemos con creatividad. La cuarentena puede ser buena y en este momento los únicos gatos encerrados somos nosotros. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Gracias por escucharme.